Buenos días y bienvenidos a nuestro reporte financiero del viernes. BMW ha emitido avisos de revisión para más de 16.000 vehículos eléctricos vendidos en Estados Unidos y Canadá, debido a que el software de la batería puede funcionar mal provocando una pérdida de potencia. Los anuncios de empleo en línea en Reino Unido caen por debajo de los niveles previos a la crisis por primera vez en casi dos años, lo que se suma a la evidencia de que el mercado laboral británico se está enfriando en plena recesión. El euro alcanza brevemente máximos de siete meses frente al dólar, pero se mantiene dentro de un margen estrecho ya que los operadores evitan hacer movimientos grandes mientras esperan los datos de inflación estadounidenses, que podrían dar una idea sobre los tipos de interés. El par dólar-yen se sumergió 2% en la última sesión. Las estocásticas están dando una señal de vender. El par Bitcoin dólar explotó 5% en la última sesión. La señal del MACD está en línea con el análisis técnico general. El par oro dólar explotó 1% en la última sesión. El oscilador definitivo está dando una señal de comprar. El par petróleo dólar subió 0,7% en la última sesión después de ganar un máximo de 1,8% durante la sesión. El MACD indica una oportunidad de comprar. Las posiciones netas CFTC-GPINC de Japón se publicará a las 20.30 GMT. La producción industrial del Reino Unido a las 7 GMT. La producción industrial de la Unión Económica y Monetaria a las 10 GMT. El índice de precios de exportación de los Estados Unidos se publicará a las 13.30 GMT. El índice de precios al consumidor de Finlandia a las 6 GMT. El índice de sentimiento del consumidor de Michigan de los Estados Unidos a las 15 GMT. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro panorama del mercado del viernes. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones.